Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo programa de Analizando, no le pusimos nombre a esto, Analizando Winning Time. No le hemos puesto nombre a la sección, pero al análisis del episodio 2 de Winning Time, la serie de HBO, que retrata lo sucedido en la década del 80 con la dinastía Laker, con el Showtime, como bien lo menciona el libro que dio paso a esta serie, aquel libro que contó los pormenores de la franquicia Angelina desde la llegada de Jerry Bass y Magic Johnson en adelante. Yo soy Nicolandi y está conmigo Ignacio Pablo Barrón y yo le pregunto cómo estás, Nachi. Muy bien, espero vos también, Nico. Este es el análisis del episodio número 2 de Winning Time. Ya hay un chequeo previo, un análisis previo de The Swan, el primer episodio, así que si todavía no lo viste, pausa este y anda al primero porque vamos a estar haciendo el recap de cada uno de los ocho episodios de Winning Time, la serie de HBO que se emite todos los domingos y que pueden disfrutar en HBO Max. Sí, si estás acá, imagino que escuchaste o viste el del episodio 1, pero por las dudas te cuento que vamos a estar hablando primero un poco del contexto histórico. Claro, que me cuesta decir contexto histórico, pero es increíble. Ya es la segunda vez que me pasa en el día. Vamos a estar hablando un poquito de eso y además te vamos a avisar cuando empecemos con la parte con spoilers. Es decir, vas a poder disfrutar un poquito de la data, de lo que estaba pasando en ese momento en la NBA, en los Lakers, en los Celtics. ¿Por qué no? Hasta que entremos en la parte de la serie y si todavía no viste el episodio vas a poder volver más adelante a escuchar el análisis de lo técnico en sí, del guión, de los personajes y demás. ¿Por qué no nos metemos definitivamente en el episodio 2, Nachi? En la previa episodio 2 dirigido por un viejo joven conocido, ¿no, Nachi? Uno de mis ídolos actorales, Jonah Hill, es quien dirige este episodio. Claro, más reconocido por su rol como actor que como director. Había trabajado en el aspecto musical en artistas como Travis Scott, pero esta es su primera incursión en Winning Time en el segundo episodio, que continúa con todo lo que charlamos en el primero. ¿Y con qué me refiero a esto? Con la estética, con la utilización de cámaras, con romper la cuarta pared, pero en este caso haciendo un análisis mucho más profundo de quién era por aquel entonces el entrenador en jefe de Los Ángeles Lakers y estrella histórica, me refiero al Logoman, Jerry West. Jonah Hill es de Los Ángeles, creció en Los Ángeles, es hincha de Los Lakers, lo hemos visto en la cancha varias veces con su camiseta. Es decir que creció quizás un poquito en este entorno o por lo menos cerca de gente que sí lo vivió de cerca realmente de la edad, no sé si le da como para haber sido parte del Showtime, pero imagino que quizás su entorno sí le pudo haber contado de primera mano cómo se vivió esto en Inglewood y alrededores. El episodio, como dice Nachi, no vamos a spoilear, todavía gira bastante en torno a la pretemporada de la temporada 1979-80, con la llegada de Jerry Bass ya habiendo comprado el equipo, como vimos en el episodio 1, y la preparación hacia la temporada regular. ¿Qué cosas estaban pasando en esa preparación? Bueno, por lo pronto, el armado del equipo, ¿no? Jerry West, cabeza del equipo, head coach, no nos vamos a meter en qué pasó en la serie, eso lo guardamos para dentro de unos minutos, pero te puedo contar un poquito más de cosas de las que todo el mundo sabe de Jerry West. Nachi, si te interesa, porque yo te digo a vos, Jerry West, qué es lo primero que me decís, qué es lo que sabe todo el mundo que al menos le gusta la NBA. Y lo del Logoman, lo que acabo de decir, que su silueta es la figura de la NBA. Eso es un mito, que más adelante en estos análisis de Winning Time vamos a develar si es cierto o no, porque no está chequeado, o al menos él piensa que no lo es, y la NBA alguna vez declaró al respecto, así que ya vamos a estar hablando de eso alguna vez. Pero yo creo que lo que sabe todo el mundo es que perdió 27.000 finales. Jerry West tuvo muchas de ellas contra los Celtics, aunque, aunque, la más dolorosa es quizás la de, la que pierde con los Knicks, porque estaba todo medio dado para salir campeón y no pudo hacerlo. Otra muy dolorosa fue la de 1969, cuando el estadio estaba preparado para una fiesta y los Lakers pierden en casa con los Boston Celtics. De esto también se va a estar hablando más adelante. Otro de los personajes centrales del episodio es Red Auerbach. Pero Nachi, lo más oscuro de la vida de Jerry West se sabe gracias a él mismo. Él tiene un libro con una biografía que fue un best-seller y cuenta de primera mano lo dura que fue su infancia. Su padre abusaba físicamente de su madre y de él y de sus hermanos cuando era muy chico, al punto tal, se me pone la piel de gallina, en serio, no estoy exagerando, cuenta West que dormía con una escopeta bajo la cama, por si alguna vez tenía la necesidad de defenderse de su padre. Es de un contexto muy pero muy humilde, Jerry West. Entonces, esto lo hizo desarrollar una personalidad muy dura, insensible, un hombre de hielo, como lo conocemos en la vida real, como sabemos que es. Pero además hay otro detalle no menor, que esto sí no está retratado en ningún momento de la serie todavía. En la guerra de Corea matan en acción de combate a un hermano y Jerry West quedó sumido en una depresión tremenda, quedó piel y hueso al límite de que le prohibieron jugar al básquet porque tenían miedo de que se quebrara en cualquier momento. Le costó bastante salir y terminó siendo una leyenda en West Virginia. En la universidad hubo un coach que lo mentoreó mucho, fue increíblemente el único MVP de las finales, que perdió las finales en la NBA, también fue MVP de un Final Four que perdió en la final en la NCAA. Campeón olímpico también con Estados Unidos y Nachi con un juego bastante particular, ¿no? Le decían Mr. Outside. Sí, o Mr. Clutch, porque la mentira de todos lados, hizo dupla con Ellen Baylor, otra leyenda de Los Ángeles Lakers. Nunca pudieron ganar juntos. Ese es un tema muy particular. Obviamente perdieron prácticamente todas y cada una de las finales contra Boston Celtics. Esos Boston Celtics de Red Auerbach, que era quizás, vamos a decir, el bilardo de aquel momento. A mí me encanta la comparación con Bilardo, me encanta. El especialista defensivo, el que nacía todo en la defensa y después obviamente volcaba todo en ataque, hasta que termina ganando por primera vez en el año 1972. No voy a contar nada de la serie, espero un poquito. Bueno, después pasa esto que dice Nico, que fue MVP de las finales también, perdiendo un juego. Hay una anécdota muy importante en esa final, Nachi, que te la cuento al pasar, si querés, si te interesa. Russell y Chamberlain, en ese momento, más allá de lo que todo el mundo cree, que eran unos grandes rivales deportivos, eran bastante amigos, se llevaban bien y tenían bastante complicidad. En el juego 7, Jerry West estaba lesionado jugando con una lesión y Chamberlain se lastima la rodilla, sale del campo y con el partido en el clutch, el entrenador lo manda adentro y Chamberlain se niega a entrar. El partido lo terminan perdiendo los Lakers, es el sumum de la rivalidad de Chamberlain y Russell, que es la máxima rivalidad histórica de la NBA, hasta Magic y Larry, si querés. Y cuenta Bill Russell que ese día le perdió el respeto a Chamberlain, estuvieron peleados muchos años. Imaginate lo que va a haber sido para West dar todo, estar jugando con una lesión importante y que tu compañero, la estrella del equipo que trajeron para que vos salgas campeón, diga no, yo prefiero no entrar. Tremendo eso, ¿no? Después sería entrenador, Jerry West durante 3 años ha pedido de justamente el dueño previo a Jerry Bass, obviamente me refiero a Jack Cook, los mete en playoffs 3 años pero siempre se queda corto, obviamente después se convierte en un ejecutivo, 8 años como oficinista, muchos en Los Ángeles Lakers y bueno, después trabajan en Golden State Warriors. Pero lo que nosotros empezamos a ver y que se traduce no solamente en todo lo que pudimos leer, sino también en la serie, es que era alguien recontraobsesivo, muy irascible, que tenía unas ideas y unos valores muy rígidos, o sea, no se movía mucho de lo que quería, de lo que aspiraba y buena parte de lo malo o lo duro que le tocó vivir en su niñez queda expresado en su falta de empatía a la hora de entrenar y su falta de cintura a la hora de cambiar ciertos esquemas en cuanto al ataque que no era tan fluido en aquel momento. Tal cual y muchos de estos detalles de su personalidad están retratados en la serie, para algunos injustamente, pero vamos a estar hablando ahora en un ratito de eso cuando empecemos en la parte de spoilers. El otro, quizás no digo protagonista, pero personaje que se roba muchos minutos es Red Auerbach. Es otra, al igual que Jerry West, creo que la mayoría de la gente, sin leer nada al respecto de Auerbach, sabe mucho de él, ¿no? 9 títulos como entrenador, 7 como general manager y curiosamente ejecutivo del año una sola vez, Nachi. ¿Y sabés en qué año? En 1980. Este año, el que vamos a ver en la serie. Uno podría pensar que fue ejecutivo del año por haber drafteado a Bird, aunque lo draftea en 1978. Bird fue rookie del año, en 1980, pero el premio se lo lleva por haber protagonizado el robo del siglo, que no es el de Vitete Sellanes y compañía en el Banco Río de Acasuso, sino que es un trade que hace a principio de temporada en el que trae a Robert Parrish y al pick número 3 cambiando el número 1. Boston venía de la peor campaña en mucho tiempo, tenía el pick número 1 del draft, lo tradea por el 3 porque Auerbach ya sabía a quién quería y no iba a ser elegido en el número 1 del draft. Estamos hablando de Kevin McHale. Tremenda visión para Auerbach, que durante muchos años tuvo que bancar a McHale en un rol en el banco y así todo estaba seguro de que iba a ser el socio ideal de Larry Bird, que todavía no había debutado. Un misionario absoluto. Queda retratado Auerbach, Nico, ya nos metemos un poquito en la serie, si querés, como en un padrino, como el padrino de la NBA, que todos veneraban, que todos miraban. El papa, le dice, ¿no? El pope, exactamente, siempre con el habano en la boca, muy protagonista y todos, de alguna manera, lo tenían como el máximo, no sé si ídolo, pero el máximo referente a la hora de dirección y armado de equipos y esto se vería reflejado en un ida y vuelta bastante duro, barra agresivo, que tienen con Jerry Bass. Sí, hay que saber, antes de meternos ya en la parte con spoilers, que Red Auerbach entra en esta serie como un villano, pero en verdad en la vida real lo era solo para el resto de los equipos de la NBA. Era amado por la gente de Boston, es un descendiente de una familia judía, él no tenía ningún resquicio de racismo en sí, viviendo en Boston, en ese momento eso era raro, pero él drafteó al primer jugador negro de la historia, puso el primer quinteto de jugadores negros de la historia en cancha, contrató al primer entrenador negro de la historia, que fue Bill Russell, para sucederlo a él mismo en el cargo, es decir que era un tipo bastante abierto para la época y querido. Era un tipo de esos que odias si sos rival, nada más y nada menos. Además, te tuve que contar, Nachi, que se lo tiene como el creador del puesto de sexto hombre, por darle mucha importancia a los jugadores que venían del banco y también un enfermo del fast break, muy joven. Lo del sexto hombre quedará para después, ya lo vamos a estar hablando. Pero si querés, nos metemos un poquito con lo que fue el episodio en sí. Dale, hasta acá, hasta acá, atención. Llámenos del timecode para que los pibes lo tengan y nos metemos ya directamente en lo que es el rol de alguno de los actores. Algo que habíamos charlado en el episodio 1, que dijimos que íbamos a contarles un poco en el episodio 2. Les puedo contar un poco la historia de John C. Reilly. Si quieren que es Jerry Bass. O si querés, nos metemos con la trama. No, no, contame, contame un poquito de John C. Reilly. Bueno, John C. Reilly... Vamos a poner una fotito mientras tanto, para que vean el parecido, mientras Nachi nos cuenta, del actor real con... Perdón, del actor con el personaje real. Sí, creo que es un gran cast en general, no solamente con John C. Reilly, que ahora fue protagonista en los últimos Oscars por Licorice Pizza, también fue actor en Guardianes de la Galaxia para quienes son más de la última generación. Y de Chicago, para la vieja escuela, ¿no? Claro. Y tiene como gran particularidad que solamente tuvo 7 días para prepararse para el papel que iba a protagonizar como Jerry Bass. Esto lo contó en una entrevista, el mismo protagonista, con Infobae. Y la realidad es que habían hecho un ajuste en todo el tema del casting y él entra medio por la ventana porque tiene muy buena con Adam McKay. Y es por eso que termina trabajando. Particularidad llamativa, solamente leía el guión del capítulo que iba a hacer. No leyó toda la serie para sentirse más metido en todos sus menesteres actorales. Y otro detalle no menor, la primera vez que rompe la cuarta pared, lo hace de manera instintiva. Nadie se lo pidió. Y a partir de que él lo hizo, todos los colegas en la serie dijeron, che, pará, yo también quiero hacerlo. Quiero romper esta cuarta pared. Y así fue como se empezó a lograr esta sinergia entre diferentes personajes que estaban rompiendo la cuarta pared. Tremenda historia. Vamos a ir contando, si quieren, curiosidades de cada personaje con el correr de los capítulos. ¿Te parece que guardemos a Quincy Isaiah, al actor que hace de Magic Johnson, para el próximo episodio? Sí, por supuesto. Sí, lo guardamos. Así vamos teniendo material de cada personaje y mostrarles la carita para que comparen. Nos metemos en el episodio dirigido por Jonah Hill y salta a la vista instantáneamente el cambio de... Sí, no solo de época, sino también de recursos para filmar, ¿no? Me da la sensación a mí de que este es un episodio un poquito más dinámico, un poquito menos con estilo retro. Me parece que el episodio de Adam McKay trata de ilustrar un poco la época y también la época de la filmación. En cambio, me parece que Jonah Hill trata de hacerlo con recursos más actuales y enseguida noto, me imagino que la verdad noto, Nachi, esto no lo hablamos, que hay un montón de planos hechos con una cámara especial. Tiene otra saturación, otro granulado de la película y no lo hacen para exacerbar expresiones u opiniones, sino que es medio random la utilización. Es como que, por ejemplo, en la escena del Pick Up Game, muchas de las partes en donde el plano corto de Magic toma la pantalla, está hecho con otra cámara, le da otra textura a la imagen. ¿Lo notaste? ¿Sabes por qué, Nico? Lo siento o creo que es por un tema de acción, me parece. Claro, los jugadores, independientemente de que ya vamos a estar contando en el resto de los episodios, qué ascendencia real tienen con el tema del básquetbol, no todos son talentosos. Esto pasó mucho, por ejemplo, en la serie de Maradona, que claro, tenías que hacer como planos ultra cortos o tenías que atacar la cámara con el protagonista de manera distinta para no dejarlo expuesto en algunos de los movimientos que hacen, sobre todo en cuestiones de acción barra deportivos, como pasó en el Pick Up Game que estás mencionando. Después también es como un poco chocante barra bizarro, verlo a Jerry West apenas es campeón de la NBA, que es exactamente igual y está exactamente fuera de forma como lo está como entrenador, ¿no? Eso me parece que quedó ahí medio, como que me dio un poco de ruido, no sé si te pasó lo mismo, pero lo que muestra la personalidad que estábamos hablando es que el pibe sale campeón de la NBA, no es voz a una sonrisa, va a festejar solo y ahí es donde conoce a su hashtag, spoiler alert, a quien sería su mujer. Bueno, esto no es real, él estaba casado en ese momento, en 1972, se divorcia de su primera mujer en 1976, pero lo falso real y se divorcia más adelante. Vamos después. No, te quiero decir, es como para, no, te estoy tirando para que la gente sepa que es real y que no. Puede haber tenido un amorío fugaz en una noche, ¿por qué no? Pero quiero decir que en ese momento Jerry West ni era soltero ni probablemente haya ido a festejar solo el título, eso debe ser todo en pos de la ficción. Lo que notamos es un actor que hace Jerry West que tiene 52 años en la vida real. Es decir que tampoco podemos pretender que parezca de 30 en el 72, pero bueno, en definitiva está bastante bien logrado. Si ustedes buscan fotos de Jason Clarke, que es australiano, dicho a Ciudad de Paso, se van a sorprender. La caracterización y sobre todo el peinado, que era bastante característico, está muy bien logrado. ¿Qué podemos decir de esas escenas? Primero arrancando con un Jerry West chiquito, ya lo hablamos, esto no vamos a repetirnos, explicando un poco su insensibilidad a raíz de las acciones de su padre, pero lo que a mí me llama la atención es cuando está cayendo el papelito que la chica le encuentra en la cabeza, él dice, esto es lo que busqué toda la vida. Dice Jerry West, la chica piensa que está hablando del papelito, le hace un chiste y le dice, bueno, me alegra haberte ayudado, y el papelito cae al lado de una cucaracha muerta. No sé si lo notaste, es un claro guiño a que todo en la vida de Jerry West es como que está medio podrido, como que nada está bueno del todo, y que en definitiva ya no se puede complacer Jerry West, como que pasó por tantas malas que nada le va a venir bien. Y acá hay un detalle magistral que es la canción de este momento, es Is That All There Is de Peggy Lee, una canción que la busqué hoy, busqué la letra, habla de una niña, me llamó la atención en el momento en el que vi la serie, es la canción que relata una niña que todo el tiempo le pregunta al padre, tipo, de esto se trata, de esto es lo que hay, cuando es chica, como lo llevan al circo, y tipo, esto es el circo, hasta acá, después se enamora y dice, esto es el amor, tipo, hasta acá, viste, es como que, y el colmo es, la parte que eligieron para la canción, es que la nena cuenta que se está prendiendo fuego su casa, el padre la agarra a UPA, se la lleva afuera, y cuando termina el incendio, la nena le pregunta, tipo, esto es todo lo que hay, esto es un incendio, tipo, no pasó nada, ¿entendés? tipo, la vida sigue, y es tremendo la comparación, o sea, es como una elección de una música que es tremenda. Tremendo, 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 pero después, si querés, nos movemos un poco con lo que es el contexto Magic Johnson, porque claro, él, con la decisión tomada de jugar a Los Ángeles Lakers, vuelve a Lansing a despedirse de sus afectos, bueno, a reunir sus cosas y ya sí, emprender el viaje, pero con el billete en mano, ya compra, le compra un auto que primero se lo queda a él, lo utiliza muy poquito, se lo da al padre, y le dice, bueno, cuídamelo bien, yo en la off-season lo voy a querer usar, qué sé yo, pero establece bien claro lo que pensaba la gente de Lansing de Magic, lo que querían de Magic y las diferencias que había intrafamiliares en cómo lo trataban a Magic, porque claro, él le regala una bañadera a la madre que es bastante simbólica porque la madre es bastante austera, es como conté en el episodio pasado, es una mujer devota de la iglesia, y cuando le regala la bañadera que siempre quiso, la primera reacción que tiene es decirle, yo no te pedí esto, ¿para qué me lo compraste? Sí, me parece que lo que me salió a mí a analizar de este tipo de presentación y de toda la secuencia de Magic con la familia, es primero, nos muestra la serie a un Magic completamente confianzudo, con mucha confianza en sí mismo, quiero decir, no confianzudo con la gente, y también con una seguridad muy grande y un ego muy grande como soy acá, soy el uno, guiñándole el ojo a las chicas a pesar de que se muestra todo el capítulo enamorado de Kuki, como viste, como esa frase del episodio uno de todos quieren un poco de Magic, me parece que está retratada acá nuevamente, y lo que hace la madre, siendo tan creyente y religiosa, es bajarla a la tierra, ¿no? Es decirle, vos vas a ser la próxima estrella, pero igual no tenés que perder la humildad, me parece que le da un baño de humildad de una manera en la que a Magic siendo tan joven le cuesta entender, ¿no? Recién al final de la serie el padre se lo explica. Sí, después también está que los amigos le presentan un proyecto y todos como que quieren ganar dinero a través de él, ¿viste? Todo muy tirado de los pelos, pero bueno, a fin de cuentas es lo que decís vos, un Magic que está recontra-hypeado, que todos quieren sacarse fotos con él, que todas las chicas quieren estar con él y después la relación para mí cargada de toxicidad de Magic hacia Kuki porque él la destrata permanentemente, o sea, él está internamente enamorado de ella, pero dice, la trata como una persona más, está con otra chica, ella paralelamente tenía una relación, él se encarga de querer destruir esa relación, querer dejar mal parado al chico con el que estaba saliendo, bueno, en fin. Él quiere que las cosas sean como él quiere, él quiere que lo quieran, él no acepta el rechazo de nadie y se lo dice en la cara a Kuki, le dice como vos querés ser la única que tiene en sus manos a Magic. Que le dijo que no a Magic Johnson. Entonces, él no sé si en definitiva quiere estar con Kuki que le contamos a la gente que no sabe, sigue siendo la mujer de Magic Johnson en la vida real, sino que además él lo que quiere es que lo quieran, él quiere saber que si él quiere puede estar con ella, en definitiva. De eso se trata creo que todo el retrato de Magic de este episodio, ¿no? Una permanente necesidad de aprobación del contexto. Y después vemos Nachi una escena muy divertida que es el pick-up game, el amistoso en el parque en donde Magic cae a jugar con jean y zapatos y cualquier cosa y le da un baile tremendo al novio. Me hizo acordar mucho a una anécdota que conocí leyendo el libro también de Magic en donde Isaiah Thomas cuenta que era íntimo amigo de Magic Johnson. De hecho, fue quien, mirá este detalle, fue quien se metió en la habitación de Magic a consolarlo cuando, en el peor momento de su carrera deportiva, en las finales del 84, en Boston. Magic esa noche la pasó con Isaiah Thomas, así de amigos eran. Pero cuando se enfrentaron en las finales de la NBA por primera vez que tuvieron dos consecutivas, Magic le puso un codazo en la cara a Isaiah Thomas, lo trash toqueó todo el partido y se pelearon. O sea, terminó cambiando la relación. Así de competitivo era Magic cuando entraba a una cancha. Pasaron muchísimos años hasta que se arregló esa relación. Claro, sí, se rumorea que lo dejó afuera de Barcelona, ¿no? Sí, creo que, bueno, eso en realidad es Michael. Pero, si no me equivoco, hace dos o tres años se arreglaron. Después de eso que había pasado. Es tremendo. ¿Alguna que otra cosita más? Bueno, Jerry West, lo que contamos, volvemos con el tema de Jerry West, lo que contamos que no quería a Magic Johnson, que Jerry West estaba absolutamente decidido y que le dijo lo único que quiero, yo te voy a presentar el equipo que vos necesites, lo único que quiero es que se trate a Magic Johnson y se juegue con Magic Johnson y a partir de ahí el espiral descendente de Jerry West se empieza a ver, ¿no? Sabés que, Nachi, hay un programa de televisión en donde fue a hablar la ex mujer de Jerry West y me parece que la serie vio esa entrevista, vio ese programa porque tratan de retratar exactamente lo que cuenta ella. Ella cuenta que cuando los Lakers perdían, él volvía en el auto sin hablarle y se iba a dormir a otra habitación. Cuenta que cuando entraba en algún tipo de depresión por algo del deporte la pareja era inexistente, que nunca había tenido protagonismo en la pareja, entonces me parece que tratan de retratar exactamente lo que ella contó para que nadie pueda decir lo que se está diciendo, que es que lo están matando a Jerry West en cómo lo ilustran, cuando en verdad es absolutamente cierto y Jerry West rechaza el cargo porque se estaba por destruir su segunda pareja. Entonces, en definitiva, lo muestran, muestran cuando Jerry West sale de la depresión cómo vuelve a intentar hablar con su mujer, a explicarle, hay cosas que son más grandes, el básquetbol y qué sé yo, como un enfermo del deporte, pero que en definitiva tenía que ver con eso, con preservar a su familia. Sí, hay la epifanía que tiene Jerry West mientras está encerrado solo con una habitación con la ventana baja, digamos, con las cortinas cerradas, es que dicen, esto para mí es obviamente ficcionado, le dicen, che, pero pará, Jerry West quiere que Magic juegue, nunca me dijo o nunca nos dijo dónde tiene que jugar y ahí es donde dice, che, lo voy a poner, es alto, no va a llevar la pelota, lo voy a poner de 4. Y esa es la resolución que tiene y ahí tiene esa expresión o ese cambio de ánimo con su mujer que oscila rápidamente hacia el final del episodio donde él le presenta la renuncia a Jerry West cuando está haciendo un discurso absolutamente motivacional porque tuvo una cena recontrapicante, una cena, también ficcionado, ¿no? un ir y vuelta con Red Hourback en donde claramente lo denosta, le dice, vos no tenés lo que hace falta, nunca lo vas a tener, yo soy un ganador, vos podés ser un dueño, no estamos en la misma liga, en fin. Y después ya otra cosa que el true or false es bastante false es que le tira una vano en el medio del fórum. Olvidate, ¿cómo entró? ¿Cómo entró ahí hasta ahí? Hasta el medio del fórum. Pero bueno, esto liquida el capítulo, deja el cliffhanger de que Jerry West no será el entrenador de esta temporada, que es obviamente completamente cierto y si viene algo insólito la historia del primer entrenador que tiene en esta temporada a los Lakers, no se lo pierdan, no quiero contar nada. Voy para atrás un poquito, Nachi, porque ahora que dimos de baja el tema West, porque ya contamos todo, hay como un momento que para mí es absolutamente buscado por la serie en donde tratan muy finamente, me parece muy bien desde el punto de vista del guión, de equiparar a Magic con Jerry Bass. Magic es Magic Johnson para todo el mundo menos para quién? Para su madre, ¿no? Es como que es la única que no quiere creer en el, o que no quiere desvelarse por el éxito de Magic. Y Jerry Bass es Jerry Bass para todo el mundo menos para quién? Para su mamá, ¿no? Tiene una escena con la madre en donde la madre le dice, para qué, qué hiciste? Y él como que medio que también dice, uy, no, bueno, no tengo el apoyo, ¿viste? Es como que... Para mí hay un tema más de bajarlo a tierra barra amor de la madre de Magic para con él y la otra es tipo conocer todas las miserias de la madre para con Jerry, ¿no? Tipo, sabe todos los chanchullos que tiene, le maneja los números. Pero el mismo capítulo de Magic y de Bass. Como que te los ponen como en el mismo lugar, después hay otro momento en el que se hace referencia a la relación de Magic con Jerry Bass que más adelante va a ser problemática y hay otro momento mágico del guión en donde se vuelve a repetir la frase esto es lo que busqué toda mi vida, lo dice Jerry West al principio cuando sale de la depresión Bill Sherman que es un personaje de la front office de los Lakers le dice tenés todo lo que siempre buscaste le dice otra vez la misma frase tenés miedo a fracasar teniendo todo lo que siempre pediste excelente excelente como lo unen un rato después con la misma línea después tenemos la imagen de Claire Rothman y de Jenny Bass que me parece absolutamente relleno para la ficción no me interesa demasiado esa parte de la historia y en definitiva si tuviera que analizar un poquito este episodio diría que es un episodio que pone la mesa no mucho más ¿no? es como un seteo de lo que se viene y lo que se viene está muy pero muy bueno vamos a estar trayéndoles el tercer episodio y todos los que siguen porque creo que ahora después de este la serie levanta vuelo definitivamente y ya el básquet y los personajes que tenemos más cercanos empiezan a ser mucho más protagonistas hay muchísimo más de Karima Gulshabar la historia del actor de Karima Gulshabar es épica y bueno cómo se arma el plantel las dudas que hay sobre Magic Johnson su relación tanto con el dueño como con el entrenador su rol la dupla con Norm Nixon va a haber mucho pero mucho más no la vamos a hacer más larga los esperamos en el próximo episodio de Análisis de Winning Time esto ha sido todo hasta acá Nachi muchas gracias esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo esto es algo diferente para Doble Doble y de verdad nos divierte mucho pero mucho poder llevárselos así que no sé como medio que no sé qué decir así que voy a decir esto Nachi espero que no te enojes un abrazo de triple sobre la chicharra chau 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 Chau